Nos encontramos aquí con uno de los personajes más icónicos de Tobas, también que baila Puglia ya por varios años. Cuéntenos, ¿cómo está preparándose usted para el Festival Boliviano este año? ¿Y cómo está ayudando a preparar toda la fraternidad para este evento grandioso que se realiza todos los años? Bueno, gracias por la entrevista, gracias por venir. Realmente es un honor para nosotros que estén presentes aquí. Puesto que muchas personas deberían hacerlo, ¿no? Como ves, aquí tenemos bastante juventud, bastante niñez y sobre todo familia. Bueno, yo bailo aquí desde que se ha fundado Los Tobas, Centro Cultural Bolivia. Son 23 años que sigo bailando aquí. Bueno, me gusta, lo voy a seguir haciendo y nos estamos preparando bien porque ahora tenemos bastantes bloques. Entonces, nos caracterizamos de eso, que todos hemos aprendido realmente del carnaval horureño, ¿no? Entonces, los hemos enseñado a bailar lo que es el Tobas, lo que es los pasos, lo que es la originidad de los trajes también. Y por ende, bailamos Puglia. Y eso es lo más bonito, que a todos les gusta bailar Tobas y Puglia. Somos los únicos aquí bailando, creo, estas dos danzas. Y espero que les agrada porque este año estrenamos trajes nuevos. Todos estrenamos trajes nuevos. ¡Qué lindo! Muchas gracias. Yo sé que usted confecciona sus trajes y ayuda también a confeccionar y a listar los trajes de varios de los fraternos. ¿Cómo es este tiempo para usted? Me imagino que es muy estresante, ¿no? Conseguir las piezas que necesitan y armar trajes para tantos fraternos. Sí, creo que con el tiempo he ido mejorando, perfeccionando. No soy artesano, pero creo que la necesidad del bailarín, como en Bolivia lo hace. Entonces, este año me estoy encargando de los teens, haciendo sus trajes, chuncheras y muchas cosas. Y siempre ayudando a los niños, más que todo. Eso es lo que más me importa a mí, porque son futuro de esta fraternidad, futuro de los bolivianos aquí, que queremos mostrar nuestra cultura. ¿Qué mejor no los niños para que sean ellos los anfitriones después de nosotros? Creo que todo tiene su tiempo, ¿no? Cualquier momento uno se va, cualquier momento cambia de fraternidad o ya no deja de bailar. Pero mientras podamos mostrar nuestra cultura, mejor hacerlo con el baile sano. Y entiendo que usted baila allá desde Bolivia, desde hace muchos años que bailó en una fraternidad allá, igual bailó Tobas, ¿no? Sí, prácticamente Tobas Zona Sud, que ha sido uno de los primeros Tobas en Bolivia. Bailé por 16 años allá y nunca me he olvidado los pasos. Siempre quería hacer algo, mostrar fuera de mi país, creo que lo he hecho con esta fraternidad. Tal vez lo hubiese hecho en otra oportunidad, pero lo he hecho y no digo soy el fundador, hemos sido varias personas que hemos logrado esto, creo que hasta ahora sigue. Y perdura los Tobas en este país. Gracias a una escuela que realmente en Oruro, los Tobas Zona Sud, ha sido siempre y hasta ahora el mejor Toba que hay en ahora. Muchas gracias. Tantos años de bailar. Cuénteme, ¿cuál es una de las diferencias que usted nota entre bailar aquí y las fraternidades que bailan y se preparan para el carnaval en Oruro o en Bolivia? Bueno, creo que hay harta diferencia en la cual los jóvenes de aquí están acostumbrados a bailar tal vez en CD o música en vivo, de CD, de MP3, no bailar en banda, es muy diferente, hemos tratado de hacerlo, pero el paso es más lento bailar en banda. Yo lo puedo hacer o algunos, pero hay que practicar para ser en banda. Cuando es banda es realmente más lento, pero si habría oportunidad de bailar con banda espectacular de hartos, sí se puede hacer, pero practicando. Muchas gracias, Toño, por la entrevista y por darnos el tiempo aquí, esperamos verlo el 1 de septiembre ahí festejando. Sí, por supuesto, gracias y espero verlos allá. Verán que todos los grupos están haciendo el esfuerzo de tener traje nuevo, vamos a estrenar y verán que los trajes están muy hermosos de todos. Gracias.